Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, y te hago una pregunta, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso a los miedos del otro o a mi intuición? Muchas veces escuchamos únicamente los miedos del otro. Estamos absorbiendo los miedos del otro y no seguimos, no confiamos en nuestra intuición. Y te digo, eso es un error. Tenemos que empezar a confiar en nuestra intuición, a confiar en nosotros mismos. Te encargo, por favor, confía en vos mismo. Pero, ojo, ojo, no confíes en vos mismo si sos un vago, si no haces lo que hay que hacer. Te desafío a que confía en vos mismo. Si vos te preparás, vos generás las preguntas que hay que hacer, bajate estas preguntas. Son 10 preguntas simples. Y prepárate para saber hacia dónde vas. La preparación no es una etapa de la negociación. La preparación es una etapa de la vida. Tenemos que prepararnos en todo lo que hacemos. Mientras más te preparas, mejor te vas. Mientras mejor te vas, más ingresos tenés. Mientras mejores ingresos tenés, más posibilidades le puedes dar a tu familia. No hablo de felicidad, pero, mira, mucha gente dice, no, bueno, pero el dinero no da la felicidad. Bueno, pero, ¿alguna vez viste alguien que sea totalmente pobre lo miserable que es? O sea que, o sea que la pobreza te da, viste, la necesidad de estar pidiendo por cada cosa. No te hace muy feliz y tener las posibilidades de tener lo que te mereces te da una tranquilidad, viste. Hay cosas que hay que buscar la tranquilidad. No está mal eso, o no. No está mal. O sea, ser útil para la sociedad y que la sociedad te pague. ¿Está mal? No, no está mal. Está bien. Eso es lo que hay que hacer. Por eso, te invito, baja la hoja. Ahora, prepárate, pero no solo prepárate, hay dos formas que quiero que te preparen. Prepárate con esto y prepárate emocionalmente. Porque te preparas con estas 10 preguntas, ¿no? Y ya les voy a contar de mi libro, que en el libro estoy poniendo más, he puesto más preguntas y he ido a fondo. Pero tenemos que prepararnos emocionalmente porque la preparación emocional te da, te da la confianza. Te da, te baja la ansiedad. Te ayuda a que no reacciones. Entonces, lo dijo Frank, Franco, una persona que estuvo en el holocausto nazi. Él dice, yo no puedo controlar lo que el otro hace, pero sí yo puedo controlar lo que yo hago. Y fíjense, un tipo que vio que asesinaron a toda su familia, estuvo en el holocausto de los nazis y sobrevivió al holocausto. Y el libro de él, Franco, es espectacular. Y él dice, lo único que él hacía era manejar esos segundos cuando lo están torturando, de no dejar que la tortura le afecte. Y acá es lo mismo nosotros. Emocionalmente, si nosotros nos preparamos, si nosotros vamos con una postura positiva a lo que queremos, vamos con la inteligencia emocional de entender los conocimientos y las creencias del otro y entender las mías, trabajar en eso, trabajar empáticamente. Ahí es donde los resultados empiezan a venir. Ahí es donde el líder se nota. Porque negociar es liderar. ¿No es cierto? Y lideramos, para liderar debemos negociar. Si no tuviésemos liderazgo, no serviría de nada la negociación. Tenemos que hacer todo por fórmula. Pero, ¿por qué hay liderazgo? Porque podemos, este, a un conflicto, charlarlo, discutirlo y trabajarlo de forma tal de que venga una idea mejor a la que uno puede pensar. Y que ambos, o que tres o cuatro, puedan generar algo mejor. Eso es negociar. Eso es. Negociar no es enfrentarse. Negociar no es pelear. Negociar es ayudarnos mutuamente a lograr algo mejor. Y en mi libro, que les prometí que les voy a decir. En mi libro, en uno de los capítulos, no solo pongo estas diez preguntas. Pongo más preguntas. Y también son como doce. Y después pongo otros siete para más avanzados. Donde explico un montón de pequeños detalles. Como, por ejemplo, ¿por qué generamos paquetes? ¿Por qué hacer paquetes? Y todo ese tipo de cosas que te ayudan mucho cuando vas a una negociación. No hay mejor cosa que ir a una negociación sabiendo lo que uno quiere. O por lo menos entendiendo lo que uno quiere. Y de ahí, y de ahí crecemos. Por eso, te pido, te suplico, confía en vos mismo. Si vos estás viendo este video, es porque sos una persona que se preocupa por crecer. Que se preocupa por entender cómo negociar, cómo trabajar. Todos los CEOs, todos los ejecutivos, todos nuestros clientes son ejecutivos. Están viendo, están trabajando. Abogados. Tengo un abogado, un amigo que me dice, sí, yo te veo siempre que voy al baño. Bueno, no quiero, no quiero explicar más. Es un buen amigo. O sea que dice, cuando tengo tiempo, ahí nomás te veo, Pablo. Porque realmente aprendo cada una de esas técnicas. Y tú, cada una de esas técnicas. La intuición es una técnica. Hay veces que tenemos que trabajar en eso. Para construir en vos mismo esa confianza. Para construir esa credibilidad. Que va a hacer que tengas más fuerza cuando expones tus puntos. Porque la actitud que tenés hacia la negociación y cómo vas a utilizar, significa muchísimo. Dice muchísimo. ¿O no? Dígame la verdad. ¿O no? Por eso quiero que creas, quiero que veas cómo utilizar, cómo utilizar las preguntas, bajar las preguntas, utilizarlas siempre. Cuando veas cada uno de nuestros videos, suscríbete acá al canal de YouTube. Suscríbete y mira otros videos. Mira otras cosas porque la negociación es como la red de auxilio. Escúchame esto. La red de auxilio, ¿cuándo te acordas que la tenés? Cuando se arma un lío, ¿o no? Venís así, ¡bumba! Y entonces ahí te acordas, ¡uh! Estará la cosa, estará. ¿Y qué nos pasa a nosotros? La gente inteligente le pasó una vez. Entonces viene acá a educarse y viene a trabajar con nosotros porque dice, mira, me pasó una vez. Y al momento en que estás solucionando la negociación, es muy difícil estudiarla. Es muy difícil. Ahí ya tenés, tenemos mucha gente que ya van directamente al coaching con nosotros. Personalmente conmigo. ¿No es cierto? Porque hay que resolucionar ese problema. Y me dicen, y después que solucionemos, después avanzamos en otras cosas. Y no es así. Yo te aconsejo. Invertí bien en vos. No hay mejor dinero. Lo dijo Warren Buffett, uno de los billones de cero, invirtiendo en él. Invertí en vos. Aprende esta técnica de negociación. Si querés ser líder, si querés aumentar tus ingresos, si querés tener un mejor futuro, tenés que aprender y practicarlo con la familia, practicarlo con la comunidad, practicarlo con todo el mundo, practicarlo con tus socios, practicarlo con tus empleados, practicarlo con tu colega, con tus proveedores. Practicalo. Es muy importante. Es como un músculo. Si no lo utilizas, lo perdés. Entonces la negociación hay que utilizarla. Hay que ver los siete elementos. Hay un montón de videos de los siete elementos. La preparación hay un montón de videos. La empatía. ¿Cómo utilizar la empatía? Mi libro habla todo. Explica toda la empatía. Explica de la historia. El ser humano. El ser humano. Si yo te cuento una historia, yo te atrapo. Entonces, ¿cómo utilizamos esa magia que Spielberg usa? La industria cinematográfica invierte billones de dólares en historia y no estamos tomando provecho para hacer un dólar nosotros. No, está mal. Por eso, cuando veas mi libro, vas a ver. Estamos trabajando en todo eso. Pero hoy en día, yo quiero que ahora, cuando termines de ver este video, confíes en vos. Pero no solo confía en vos. Yo te desafié. No te dije confía en vos porque estás viendo este video. Confía en vos porque me prometes que te vas a preparar con estas diez preguntas. Y me prometes que vas a prepararte emocionalmente. Vas a prepararte. Vas a ver. Porque cuando uno se prepara a ir positivo, a entender sus emociones, a comprender las emociones del otro, ponerse en los zapatos del otro, considerar al otro como que es el héroe de la película. Para ya poder entenderlo. Porque yo quiero entender el héroe. Porque yo soy el guía. Acordate de eso. Vos sos el guía. Y los vas a llevar hacia donde vos querés. Si utilizas todas estas estrategias, todas estas tácticas, estas técnicas. Eso es lo importante. Pablo Linzwein de acá, de Estados Unidos. Instituto de Negociación. Les mando un fuerte abrazo. No te olvides de confiar en vos. Es clave en toda negociación. No hay, no busques otra táctica. Si no confías en vos, vos. Vos podés ser tu peor enemigo. Si vos no estás haciendo las cosas necesarias para confiar en vos. Para confiar en vos. Preparándote. ¿No es cierto? Como te digo, con estas 10 preguntas. Preparándote emocionalmente. Y por favor. Come bien. Dormí bien. Hacé ejercicios. Son cosas fundamentales que cada vez nos damos cuenta el mayor impacto que tiene en la negociación. El hacer ejercicios. El salir a caminar. El esto. Y si estás muy ocupado para hacer ejercicio, creo que estás muy ocupado para tu vida. Creo que dimos el ejemplo de la motosierra, ¿no? Que, viste, yo no puedo cortar el árbol porque la motosierra no está afilada. Y después, si voy y la afilo, lo voy a cortar en menos tiempo. Entonces, cuidado, ¿no? La Fórmula 1. Viste, si voy en el auto y no tengo tiempo para cargarle nafta. Cuidado. Te vas a quedar en el camino. Un fuerte abrazo, Paul Olin Swain. Muchas gracias por vernos. Por favor, suscríbete. Ponés comentarios. Quiero escuchar. ¿Qué otra pregunta tenés? ¿Cómo te podemos ayudar? Sí, te digo. ¿Cómo te podemos ayudar? Escribinos. ¿Qué preguntas tenés? ¿Con quién estás negociando? ¿Qué te gustaría aprender sobre negociación, persuasión o influencia? Chao. Hasta luego. Gracias.